La oscuridad apenas le permitía ver la imagen de la foto. Pero Andrés Abad Rodríguez la tenía grabada en su memoria. De pie, junto a la Fuente de los Peces, con un vestido hasta la rodilla, que él recordaba de pequeñas flores rojas sobre fondo claro, aunque la imagen lo mostraba en colores grises y oscuros. El corte bajo el pecho, que dejaba suelta la cintura que ya delineaba la delicada curva del embarazo y un pequeño cuello de encaje, Mercedes Manrique Sánchez miraba tímida a la cámara, una mano sobre la cadera y la cabeza ladeada con una leve sonrisa, feliz y tranquila, ajena a lo que estaba a punto de estallar. Gracias a aquel artefacto con fuelle, Andrés tenía en sus manos la imagen que lo había mantenido con vida a lo largo de los dos años y medio que duraba aquel infierno. Acariciaba la foto con mucho cuidado para no estropearla y cerraba los ojos imaginándose junto a ella. Soportaba el hambre, la sed y el agotamiento, pero su ausencia le causaba un dolor a veces insuperable, incrementado por la angustia de no saber nada, ni de ella ni del hijo del que desconocía todo, si era un varón como él quería o una niña como ansiaba ella. Hacía tres meses que les habían desplazado desde Nuevo Baztán, donde se había pasado los últimos dos años construyendo una vía de tren inconclusa, cavando zanjas que no protegían o levantando parapetos que de poco servían. Hasta un antiguo preventorio abandonado, cercano al término de las rozas, no muy lejos de la carretera y próximo a la línea de los sublevados. La orden inicial había sido el traslado de todo el batallón a Navacerrada. Sin embargo, al llegar a la carretera de La Coruña, les hacinaron en aquel lugar inhóspito que parecía estar en medio de la nada. Se pasaban el día sin hacer nada, lo que hacía más penoso el paso del tiempo, porque, mucho peor que el trabajo agotador, que al fin y al cabo les arrojaba un sueño inconsciente al caer la noche. Era la desidia y el aburrimiento de ver transcurrir las horas sin otra ocupación que pensar. Las dificultades del ejército republicano en los distintos frentes eran más evidentes cada día, y el desánimo empezaba a cundir entre muchos milicianos. No se había confirmado oficialmente, al menos a ellos nadie lo había hecho. Pero los rumores apuntaban a que Barcelona había caído sin apenas resistencia, a que los nacionales avanzaban imparables por Cataluña, y a que cientos de miles de republicanos de toda clase y condición huían hacia la frontera de Francia. Y mientras se resolvía una guerra que no era suya. Andrés llevaba más de dos años realizando trabajos forzados para la causa de la república, según les decían los que les custodiaban, pasando hambre, frío o un calor insoportable. Siempre le rondó la idea de escapar de aquel infierno. Pero nunca se atrevió porque era consciente de que su huida supondría la muerte inmediata de su hermano y de un muchacho con cara de infeliz, de nombre Cándido Casas. Sin embargo, en los dos meses que llevaba allí encerrado, se había ubicado y sabía que se encontraba lo suficientemente cerca de Móstoles como para arriesgarse. Si caminaba de noche y regresaba antes del amanecer, podría ver a Mercedes, aunque solo fuera un instante, y conocer por fin a esa criatura tantas veces imaginada, llegada al mundo en las peores circunstancias. Lo había planeado todo a conciencia. Si salía después del último control del día, cuando todos durmieran, y caminaba toda la noche, podría estar de vuelta antes del primer recuento. Recreaba en su mente los caminos recorridos y bien conocidos. Había hecho el camino de Móstoles a las Rozas decenas de veces a lomos de la Cordobesa. Salía al amanecer y llegaba a mediodía, a pesar de que era lenta y torpe hasta la desesperación. Por tanto, si iba a buen paso, podía tardar unas cinco horas y estaría de regreso antes del recuento. Al día siguiente era domingo, y los domingos pasaban lista más tarde. La ausencia le dolía y la idea de verla era lo único que le calmaba. Se conformaba con abrazarla solo un instante, un solo abrazo, y estaría dispuesto a volver y soportar lo que fuera. A pesar del riesgo, se creía con fuerzas suficientes para conseguirlo. Había comprobado que en aquel lugar la vigilancia era más laxa. Los milicianos parecían más interesados por su propia suerte que por los presos que tenían a su cargo. Había ocultado a su hermano sus intenciones porque trataría de impedírselo.